A la ventana le han salido dientes, dientes de agua de lluvia en blanquearré. Más para allá se está moviendo en un mes, para aliviarle al año su vieja ser, para aliviarle al año su vieja ser. Los niños juegan a salir descansos, a traspasar los ríos, a cantar, a desafiar pidosos desperdicios. Todo lo que se va rodando, todo lo que se va rodando al mar. Según el parte del tiempo un 50% de sed se quedó. Pero entonces, ¿dónde está lo que llovió? Pero bajitos seguros, boteando los muros de nuestra ciudad, veo a muchos niños construyendo más. A la ventana le han salido dientes, dientes de agua de lluvia en blanquearré. Más para allá se está moviendo en un mes, para aliviarle al año su vieja ser, para aliviarle al año su vieja ser. Más para allá se está moviendo en un mes, para aliviarle al año su vieja ser, para aliviarle al año su vieja ser, para aliviarle al año su vieja ser. Más para allá se está moviendo en un mes, para aliviarle al año su vieja ser.